Que falta de respeto, ir a una boda en shorts Yo llegando a mi casa a comer porque en la escuela no comí nada para guardar mi dinero Yo y mi grupo de amigos haciendo un plan para ir a ver todas las películas que saldrán este junio Nadie tiene permiso, ni mucho menos dinero Tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte porque si no eres fan de Kuno Yo después de ser sincero con el psicólogo Yo viendo a mi hermanito crearse el username de Playstation más abismal y largo de todos los tiempos No puedo intervenir, es un evento canónico de la vida de cada hombre Que madre Como cuando tu compa, el felizmente casado, te invita a tomar a su casa Ahora vas a ver Ni me vale Voy a tomar lo que se me pegue Mi ching De gana Yo cuando es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Yo viendo que mi hermano pequeño está empezando a ver anime y decir XD Tengo que evitar que pase por esa etapa de la vida Mi madre, el que baile mejor se lleva la herencia Mi amigo que solo vino por el agua 125 kilos y 400 gramos No, es demasiado, es demasiado Tengo que decir a mi favor que me he pesado con las gafas No manches, me voy a mear Yo mientras lo escribo Sale un nene de sexto de la nada y empieza a regatear al equipo Mis amigos y yo, todos los cariñosos El, te quiero mucho, descansa, sueña conmigo El en mis sueños Javier, ¿por qué te besas con otras? Si tú y yo somos novios Yo soy chavo y soy guapo Y no me voy a andar limitando a besarlo solo a una chava cuando todas quieren conmigo Ay, eres un estu... Mi madre, sale a la calle, tienes que socializar más Yo en la calle La maestra manda a traer a mis padres Yo sabiendo que es tremenda indirecta de que le guste y quede algo serio conmigo Cuando al fin ganas un sorteo en tu vida No puede ser No, viejo Cuando te piden un video sobre la inseguridad Carnal, ¿no traes la hora? Carga, si corro con chanclas, mamé Si corro con chanclas, mamó Por tu seguridad, usa tenis ¡Gracias! La película de Fines at Freddy usó robots reales El tipo que cuidaba el set de grabación Yo feliz porque por fin conseguí un asiento en el autobús Nooo, ¿por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre pasa esto? X Los jóvenes están llenos de energía Yo después de dar una vuelta corriendo Yo y mi hermano de pequeños haciendo un remolino en la piscina Nadie, absolutamente nadie Yo después de educación física Hoy la burla de todos No, Max Es el perro ingeniero, ¿eh? Se hizo ingeniero el ma... Y de uniforme completo Y el borrador en la escoba Troleo, hermano Alguien del salón Termina un trabajo Yo que nunca le he hablado en toda la vida Y ni me sé su nombre Tú sabes que te quiero mucho Ese amigo falso Que actúa como si todo estuviera bien Después de criticarte por la espalda ¡Qué falso, perro! Yo cuando estoy en llamada con mis amigos Y pasa mi madre cerca Pero dame duro, coño Pero gente, por favor Es que ustedes no entienden No terminan de entender Que este es un streaming cristiano ¡Ah! No, por favor Ay, no, ya va, ya va Espera Yo pasando tranquilo Cerca del pitbull agresivo Del vecino llamado Princesa Porque ya me conoce ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No manches! Yo yendo a la peluquería Pensando que me va a quedar bien el corte No, ¿por qué? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Todos los pibes Yendo a comprar la camiseta Del Inter de Miami Mi amigo menos agrandado Luego de su primer día De gimnasio ¡No manches! ¡Somos unos chingones! ¡Ja! ¡Estás cañón! Igual que tú, Phil ¡No manches! Hay que regresar en la semana Y asaltar la ciudad ¡Uy! Ya me acordé En el siguiente fin no puedo No, yo no... Viejo Acá inicia una bonita relación Entre amigos Ey, bro Una pregunta Cuéntame Si dicen que el vino rojo Es la sangre de Jesús ¿Qué es el vino blanco? Hmm Si no salgo en los créditos Lama, mi exipción Le digo que le extraño Paradlo Decidle No 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 lo haga ¿Qué hice? ¡No!